Compadres, amigos, vecinos, quienes han hecho lo posible de poder venir hoy día, aunque es lluvia, pero sea lo que sea, han hecho todo lo posible para estar presentes y acompañando a los famantes Priostes de este año 2015, compañeros y compañeras. ¿Cómo no, compañeros? Bien es cierto, bien lo que manifestaba el compañero Prioste. A nombre del cabildo sí quisiera hacer una pregunta a los Priostes, mi padrino Ricardo Toaquiza, como no también al compañero Lorenzo Toaquiza. Compañeros y compañeras, no pueden discutir, compañeros, tranquilamente para el día sábado puede realizar la corrida de toro a la que recién acabo de mencionar, compañeros, para el domingo, como no compañeros, yo quisiera, sí, públicamente a nombre de la directiva de la comunidad Tivo Chami, quisiera que el compañero, mi padrino y mi madrina, tome el mando de poder realizar esta actividad, compañeros y compañeras. No hay ninguna otra vanidad de carrera, no compañeros. Para el próximo año, 2017, tranquilamente puede realizar el compañero Lorenzo Toaquiza. Para el 2016, tranquilamente podemos igual trabajar conjuntamente con la comunidad, como no hay cabildo, nuestro padrino Ricardo Toaquiza. Y de paso, compañeros y compañeras, un profundo aplauso, compañeros, un profundo aplauso a los Priostes, los que están pasando en esta tarde, gracias, gracias a mi madre, a mi padre, quienes tuvieron la gentileza y el valor de colaborar y hacer lo posible, compañeros, para que esta comunidad no se detracte para atrás, el volumen tenga la bondad, para que no se detracte, si no, podamos sacar hombres y mujeres, ya que el gobierno nos está poniendo trabas y peros, que las comunidades a nivel provincial, ¿qué es lo que dice? Que no hay la producción agraria, que va a empezar a quitar las tierras, compañeros. Para esto, estas fotografías, compañeros, es bueno, para hacer llegar a la presidencia, que las comunidades, si todavía existimos, compañeros, hay la revolución indígena, aquí estamos hombres y mujeres, para sacar adelante, compañeros, gracias a los flamantes Priostes de este año, Francisco Toaquiza y María Caizabuano, y sus hijos, compañeros, muchas gracias, buenas tardes.